KPMG presenta la serie de podcast Voces de Forensito. Hace unos meses, una conocida celebrity estadounidense acordó pagar una multa de 1.6 millones de dólares a la Comisión de Bolsa de Valores SEC, por sus siglas en inglés, para resolver cargos civiles después de que la estrella del reality show promocionara un criptoactivo en Instagram. La SEC la acusó de no haber revelado que le habían pagado 250 mil dólares por publicar su mensaje en Instagram. Además de pagar la multa, aceptó cooperar con la investigación en curso de la SEC. Este caso es un recordatorio de que cuando las celebridades o personas influyentes respaldan las oportunidades de inversión, incluidos los valores de criptoactivo, no significa que estos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores, dijo el presidente de la SEC. Animamos a los inversores a considerar los posibles riesgos y oportunidades de una inversión a la luz de sus propios objetivos financieros, también agregó. La Celebrity acordó no promover ningún criptovalor durante tres años. El acuerdo incluye una multa de un millón de dólares y la pérdida del pago de 250 mil dólares que recibió más los intereses. El Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual y como tal puede utilizarse para adquirir productos y servicios. Se trata de una unidad de pago, como el euro o el dólar, pero es virtual y descentralizada. Fue concebida en el 2008 por una entidad secreta conocida como Satoshi Yakamoto y sus transacciones se realizan en internet gracias a códigos cifrados y confirmados mediante la tecnología de blockchains, cadena de bloques. El Bitcoin es una moneda autorregulada sin autoridad ni país que la controle o respalde y por tanto sin nadie responsable de su emisión. Cualquier persona que quiera empezar a invertir en Bitcoin debe prestar atención a cada paso y movimiento, informarse bien para elegir las plataformas y el monedero más adecuado en su caso y cuidar la seguridad. Le pueden robar las criptomonedas de su cartera digital si su clave privada llega a manos equivocadas. Además de los robos y las estafas, las pérdidas por despistes propios también salen muy caras. Las personas con Bitcoin han perdido unos 115 mil millones de euros en esta criptomoneda simplemente por olvidar su contraseña o tener sus cuentas bloqueadas. En esta oportunidad me acompaña Thiago Caetano, nuestro socio líder de Risk Advisory Solutions en Perú. Thiago, bienvenido. Me gustaría preguntarte cuáles serían las potenciales situaciones que pudieran representar un riesgo de fraude en inversiones con criptoactivos o bitcoins. Gracias, Armando, por la oportunidad. Yo creo que el punto más importante acá es que las compañías y personas deben estar conscientes de la posible pérdida del valor de su inversión por la alta volatilidad en su precio y las posibilidades de fraudes, así como su posible uso en actividades ilícitas. Las criptomonedas no están imersas en un marco regulatorio sólido y rígido, lo podría generar una alta probabilidad de estafas. La moneda digital es un buen refugio para evitar efectos inflacionarios o inestabilidad económica, pero invertir en ella requiere conocimiento y precaución, porque si bien es altamente segura, es volátil. No obstante, la SEC crió oficinas destinadas a ocuparse de las presentaciones vinculadas con las criptomonedas y con el sector de ciencias de la FIDA. Las dos oficinas serían la oficina de aplicaciones y servicios industriales y la oficina de criptoactivos, que se convertirán en sus oficinas más nuevas. Muchas gracias por tus comentarios, Tiago. Recojo un gran mensaje. Mientras no se aclare el panorama regulatorio, estamos obligados a actuar con la máxima responsabilidad y cautela, distinguiendo entre los diferentes operadores y operaciones para detectar riesgos potenciales de fraude, blanqueo de capitales y otros, aplicando con rigor la normativa vigente y manteniéndonos muy atentos a la evolución de esta regulación, a la que todavía esperamos. En circunstancias como esta, hay que estar muy bien informado. Les invito a leer el último estudio que ha elaborado KPMG, titulado Crypto Access Imagining the Way Forward, que ilustra sobre las tecnologías de blockchains, puntos de vista de diferentes países sobre el uso de criptoactivos y un posible enfoque sobre la implementación de estrategias para el uso de criptoactivos a nivel corporativo. Mi nombre es Armando Briseño, director de Forense de KPMG en Perú, y esto es Voces de Forense. Voces de Forense.